Preguntarle en primer lugar, presidente, sobre la destitución ayer de José Luis Vargas de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál es la postura del presidente de la República y si usted ve otras intervenciones en esta destitución, presidente? Pues la verdad es que hay una situación de crisis en el Tribunal Electoral, una descomposición. De ahí la necesidad de reformar tanto el INE como el Tribunal Electoral. Me enteré ayer de que se reunieron los magistrados y destituyeron al presidente. Y resulta que el presidente que eligieron en una ocasión me insultó. Y lo comento para probar las características de las personas que ocupan estos cargos tan importantes. El nivel moral de los jueces, de magistrados electorales, del organismo que es la última instancia, cuyas resoluciones son definitivas. Es un organismo clave para la democracia en México. No sé si tienen por ahí el tuit que puso el magistrado con todo y como lo puso. Fíjense. Y ahora presidente del tribunal electoral. Es degradante. Entonces lo comento porque sí hay una crisis en esta institución. Y también esto es una prueba de cómo nosotros no intervenimos como lo hacían los presidentes anteriores. Anteriormente el INE estaba subordinado al presidente. El tribunal dependía del presidente. El poder legislativo, el poder judicial, la fiscalía. Y todavía nuestros adversarios, los del bloque conservador, hablan de dictadura. Cuando nunca, en la historia reciente, había habido tanta libertad y respeto a otros poderes. Nunca. Ya, quítalo porque es mucho. Eso de chocho sí, pero lo otro, quién sabe. ¿Usted ve otros intereses, presidente, en esta institución? ¿Eh? ¿Ve otros intereses, ve...? No, 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 no me meto a eso. O sea, este... Porque es politiquería. Yo no estoy para eso. Nada más que esto ayuda a comprender el nivel de descomposición que existe en este organismo, en esta institución. ¿Y de por qué? De una reforma. Pero esto es un corolario de una serie de decisiones que se han tomado en contra de la democracia. Lo que hicieron de quitarle las candidaturas al representante de Michoacán, al representante de Guerrero, con contradicciones evidentes en sus resoluciones. Primero dicen, el INE exagera. Y sí debe de sancionarse, pero no quitándoles la candidatura. Eso fue lo primero que resolvió. El INE, que es otro caso, agrava la situación. Creo que le incluyó dolo. En vez de sancionar, acorde a lo que supuestamente habían hecho los candidatos, o la infracción que habían cometido, la agravó y regresa al tribunal. Y el tribunal que había planteado de que se moderara, el INE, resuelve en favor de quitarles la candidatura.